Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Ya saben, esta semana nos vinimos a grabar al gimnasio Xtreme. Es el gimnasio más completo que hay en la zona. Y yo estoy así moviéndome hace rato. Ariana también está allá haciendo ejercicios porque qué bueno, hay que estar saludable y hay que moverse. Hay que hacer ejercicios. Entonces, aparte de eso, es algo vital la dieta balanceada, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. En el transcurso de los programas de esta semana nos dedicamos a preparar recetas como un batido, que es un batido que se usa para 45 minutos después de que se hace ejercicios, que Kevin nos estuvo preparando acá. Luego las chicas también de aquí de Xtreme estuvieron preparando unos tomates rellenos, también con atún en agua, muy saludables, que quedan genial para una entradita o algo así como livianito, ¿verdad? Yo voy a preparar un arroz acompañado de vegetales a la parrilla. Aquí tengo la parrilla que me sirve también de sanduichera, que es la de hoste, ¿verdad? Vean ahí, es una belleza, ya está bien caliente, por cierto. Y tengo en la olla arrocera ya el arroz integral preparado. Una taza de arroz por taza y media de agua para este arroz, porque le dicen integral. No le pongan la sal antes de empezar a cocinar, lo pongan al final para que les pueda reventar más fácil, porque ahí lleva un poco más de cocción que el arroz común. Aparte, ¿por qué estamos trabajando el arroz quiopelón integral hoy? Porque, como estamos en el bien y estamos tratando recetas muy saludables, el arroz integral tiende a ser más saludable que el arroz blanco, porque contiene más fibra, ¿ok? Es menos procesado, entonces ahí tenemos el arroz integral, que por supuesto también lo encontramos en la excelente marca de quiopelón. Yo ya aquí en la olla hoste, ahí lo tenemos preparado. Ahora, también en el transcurso del programa, vean, vamos a hablar de la alcachofa. Recuerden que les he venido diciendo que hay una dieta de alcachofa famosísima y me llamó mucho la atención porque permite bajar peso, pero con las propiedades que tiene la alcachofa, también reducimos cosas que son dañinas para el cuerpo, como el colesterol malo y algunas cosas que vamos a nosotros a leer. Yo ya estudié un poco la alcachofa. Siempre recordarles que es muy importante, pues uno, cuando va a hacer una dieta, pues consultar a su nutricionista, su doctor, porque tampoco las cosas se pueden hacer a lo loco. Así que eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, pero es una dieta bastante peculiar. Dicen que se baja entre 3 y 4 kilos por semana. No es recomendable hacerla como seguido así, sino una semana cada dos meses. Dicen que es recomendable hacerla. Así que ahí se les voy a dejar yo también la receta de la dieta de alcachofa por si tienen el gusto, pues, de prepararla. Vean, primero, antes que nada, yo voy aquí a preparar unos vegetales. Y voy a ponerlos aquí. Aquí tengo una... Aquí en el gimnasio los armamos, pues, a como pudimos, ¿verdad? Ahí puse zanahoria. Tengo berenjena. Otros dos plazos de berenjena. Por aquí tengo zucchini. Es ideal. Esto es un plato muy vegetariano. Voy a poner dos de zucchini. Acá, por aquí hay un zapallito. Vamos a ver cómo está este zapallo. Tal vez me gustaría tener una pieza grande. Vean qué bonito. Nos ayude con el color. Dicen, Douglas, qué feo que no veo. Ok, aquí vamos a... Cortar porque ahí lo veo un toquecito dañado. Entonces, voy a irme hasta que me dé una pieza bien bonita. Bueno, por aquí atrás sería una de estas porque lo veo como que está tocadito. Pero, ok, vamos a poner una de estas que esta está perfecta. Voy a colocar unos cherries que me encantan de la parrilla. Quedan deliciosos. Voy a colocar alcachofa. Voy a colocar una por la que vean que también se puede preparar así y queda deliciosa. Aquí están ustedes. Yo, bueno, en un programa de estos les enseñé cómo pelarla. Ahora igual vamos a sacar al rato y les voy a enseñar. Pero de la alcachofa, vean. Lo que se saca es esto al final. Ahora, cuatro de estos porque es cerradito. Esta está cortada en cuatro partes. Eso es todo. Ahí vamos a ver cómo es que se pela la alcachofa. Bueno, entonces voy a poner acá. Por aquí tengo unos espárragos frescos. Voy a cortar nada más el tallo que es lo más durillo. Voy a poner unos dos. Ahora, esto no se desperdicia. Esto se puede usar para cremas, por ejemplo. Perfectamente. Muy bien. Y voy a colocar aceite de oliva salada. ¡Ay, que no la encontré! Aquí está. Aceite de oliva salada. Voy a colocar pimienta negra de badía. Así, recién molida. Eso me encanta, esta presentación de pimienta de badía. Voy a colocar sal. Y voy a mover. Que todo se integre muy bien. Y vamos a ir colocando. Vean cómo suena ya. Los diferentes ingredientes que tengan aceite de oliva. Bien. Y la pimienta. Y estos cherries por acá. Vamos a ponerlo a este lado que está más estable. Bien, por aquí tengo chile dulce que se me olvidaba. Y es que me va a dar un color también bonito, acompañando esa delicia de cherries. Cortamos un poco acá. Por aquí tenemos todavía el aceite de oliva, la sal. Y lo vamos a colocar aquí. Ahí, sencillamente, a dar tiempo. ¿Qué le parece si se queda con unos mensajes? Y yo sí voy a darme las manitas y a enseñarles cómo es que es el asunto con la dieta de la alcachofa. No se me muevan que ya regreso. ¡Hasta la próxima! Para empezar a hablar de la dieta de la alcachofa, primero tenemos que tener una alcachofa fresca y vamos a proceder a pelarla. ¿Cómo lo hacemos? Vean, quitando estas hojitas. Es sencillo. Lo que es curioso es lo poco que se saca, ¿verdad? De una alcachofa. Bueno, por aquí tengo datos curiosos, ¿verdad? Acerca de la alcachofa. Se recomienda hacer esta dieta una semana cada dos meses, como lo dijimos antes. Pero quiero hablarles un poco de su composición. Dicen que hay estudios donde se demuestra que la alcachofa ayuda a combatir y prevenir la diabetes. Esto se debe a que se puede encontrar carbohidratos en forma de inulina en este vegetal. Para los que no saben la inulina, metaboliza en el cuerpo humano y crea fructosa en vez de glucosa. Por eso es bueno para los diabéticos. Por aquí, bueno, decía también lo del colesterol. Es bueno que se sabe que en los problemas de la digestión ayuda a eliminar grasa, ayuda a eliminar el colesterol malo. Muy bien, todavía tenemos que seguir deshojando esto. Vean el montón de cosas que salen que no nos sirven de alcachofa, ¿verdad? Estas hojas no lo hacemos nada. Bueno, imagínense, vean por donde las llevamos y vean lo que al final se saca. Muy, 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 muy curioso. Vamos a partir. Acá y vamos a ir soltando también. Estas otras hojas que son duras todavía, aún no llega a la parte tierna y es la parte tierna lo que nos sirve. Y yo sigo aquí con... Vamos a ponerlo por aquí. Al tallo también se le corta la parte gruesa. Vamos a quitar esto aquí para que ustedes puedan verlo. Ok. Aquí revisamos que se vaya... Creo que aquí está muy bien. Y cortamos en cuatro. Ahora, esta es la alcachofa fresca. La encontramos también envasada, ¿ok? Que nos sirve también. Como ustedes ven aquí, veamos a ver cómo van estos... Vegetales ya se están marcando. Dales vueltita. Para que queden al dente, esa es la idea, ¿verdad? Que queden crujientes, que no pierdan tanta propiedad, porque ya saben que cuando exporemos los vegetales a altas temperaturas, ellos tienden a perder propiedades. Aquí la estamos marcando. Esa ya la había vuelta, yo creo. Bueno. Y vean la alcachofa también acá. Es rica. Es rica, ella sabe como a palmito, tal vez. Es muy importante que saber que la alcachofa se oxida en su contacto con el aire, con la luz. Entonces, es una recomendación bastante prudente. Es que al momento que uno la pela, ella tiene esto, antes de ponerla a saltear, incluso, o como la vayamos a cocinar, colocarle limón, a como hacemos, no sé, con la manzana y algunos otros productos que también, pues, se altera, ¿verdad? Su color con estos contactos que les estaba diciendo. Vamos, ok, a ver el asunto ya de la dieta como tal. Por ejemplo, para un desayuno. En el desayuno de la dieta, vamos a decir que vamos a empezar esta semana, no sé, la dieta de la alcachofa. Entonces, el desayuno ideal sería tomar un vaso de leche, té, zumo o café. Usted debe elegir solamente uno. Lo puede acompañar con pan o tres galletas y algo de queso, algo poquito, una porción pequeña de queso. Muy bien. Dice, antes del almuerzo es posible tomar algo de yogur descremado, esa sería la merienda. Vamos a ir despacio como para que ustedes vayan tomando nota. En el almuerzo se debería tomar por lo menos un vaso de alcachofa licuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora yo la voy a hacer porque ahora yo la quiero probar y todo delante de ustedes. Por aquí yo tengo la batidora de Oster. Vean como Oster nos armamos en un gimnasio rapidísimo, así está con plancha y de todo. Imagínense qué belleza con estos electrodomésticos de Oster. Pero llega el momento que nos tenemos que separar un momento. Ya regresamos para que sigamos con esta interesante dieta. Se quedó pendiente, ¿verdad? Tiene una cantidad de máquinas bellísimas y, bueno, es una maravilla. El ambiente es muy bonito. Tienen clases de aeróbicos, tienen clases de spinning, tienen masajes, tienen cámara de bronceado. Bueno, hay un montón de cosas. Usted llame aquí que esto es algo como usted se lo merece. Seguimos con la dieta. Quedamos en el almuerzo, ¿verdad? Dice que usted debe tomar por lo menos un vaso de alcachofa licuada, cruda, ¿ok? Cruda, importante. Un plato de ensalada, algo de carne como pescado y una fruta al gusto. Luego vamos a hacer una merienda. Recuerden las cinco comidas, los cinco tiempos es importante hacerlo. Si dice que en esa merienda lo mismo, podemos tomar lo mismo que el desayuno. Y en la cena, otra vez, tomar un vaso licuado de alcachofas, algo de carne o una tortilla. Por ejemplo, puede ser, ¿verdad? Y un vaso de yogur, ¿ok? Esa es la dieta que tenemos que hacer nosotros por una semana. Ya saben, son dos vasos de alcachofa licuada, lo que vamos a necesitar. Dice que al consumir alcachofa nos ayuda con los males del hígado debido a que la ciranina contribuye con la producción de la bilis. Dice que también posee magnesio, hierro, el cual contribuye a combatir la anemia. También podemos encontrar vitamina B, específicamente B3, o niacina, que transforman los hidratos de carbono en energía. ¿Ok? Vamos a tener más energía, vean, para venir al gym. Aquí es sim. Y para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Así, para aquellos como Dulas, que le ponen las tejas, ¿sabes? ¿Ok? Nos puede ayudar mucho con el nerviosismo, la ansiedad, la depresión, entre otros similares. Así que se recomienda mucho a consumir para los diabéticos o principios de ella, para los diabéticos o principios de la diabetes. Bueno, en realidad yo creo que le podemos sacar mucho partido a la famosa alcachofa y poder entonces contar con una dieta saludable y a la vez bajar peso entre 3 y 4 kilos en una semana, oíganlo ustedes. Bueno, vamos a colocar, ya esto está caliente, ya está bien. Vamos a colocar como... Como así, como un tomatito. Entonces, el tomate, recuerden que el tomate es conductor de calor, entonces por lo general va a estar mucho, muy caliente. ¿Ok? No, esto se me cae aquí. Vamos a dejarlo, a ver. Ya. Pues bien, voy a poner aquí también el barquito del chile dulce, que ya está suave. Pues esta delicia de espárragos, que me encantan. Dale, vuelvo. Vamos a poner los dos aquí en el centro. Vean que tenemos un plato decorado, un plato súper saludable, vean y rico. Recuerden que estamos usando el arroz de tío Pelón, eso sí, el arroz integral, porque hoy nos vinimos a comer como sano aquí. De verdad, darles ideas sanas a ustedes también. Aquí tenemos el arroz integral. Voy a colocar un pirucho de tomate, que está caliente. Espérate, espérate para verlo. Está acostado, ya lo vi. Ya mejor acostado, tal vez pueda levantar aún más. Eso, así. Vean qué belleza. Eso es una cena súper nutritiva para cuando se llegue, por ejemplo, después de un día de ejercicios. Ya saben, también les recomiendo, miren, la alcachofa, pobrecita, así va a quedar ahí. No, 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 vamos a ponerla por acá. Se recomienda también el batido que Kevin nos preparó, las ensaladas que las chicas también, y la ensalada que nos prepararon. Así que esos platos le van muy bien para cuando quiera hacer ejercicios, porque recuerden, no solamente es meterse al gimnasio y ponerle bonito. También es tener una dieta balanceada, y hoy con mucho cariño, con mucho respeto, como siempre quisimos, darles unas ideas bonitas para que usted tenga en casita. Y aquí vamos a ver cómo sabe la famosa alcachofa, que aquí vamos a poner en la licuadora. La vamos a licuar. Y yo les voy a contar qué tal sabe. Estamos en mi licuadora de Austin trabajando. De eso serían dos vasos al día. No sabe nada, yo les digo como que es muy parecido al palmito. ¿Qué es su sabor? Es realmente suave, disimulado. Sí se puede con la dieta. Y en una semana, tres, cuatro kilitos, yo creo que a nadie, bueno, o a muchos no les caería mal. Como a esta que está aquí, a Dulitas que está ahí. No. Ay, a Dulitas me está diciendo que tengo que despedir, que deje de hablar tanto. Que estén muy bien, que Dios me los bendiga. Bien, nos seguimos viendo en este programa de cocina. Buen sabor, recuerden participar en la rifa. El número le aparece en pantalla. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!